Al referirse a la designación de la doctora Yaraví Ávila como nueva rectora de la Universidad Michoacana, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, se dijo respetuoso de la autonomía de la Máxima Casa de Estudios. Felicitó a la doctora Yaraví Ávila, reconoció su trayectoria, sobre todo su desempeño como titular de la Secretaría de Educación en el Estado y reiteró que el Gobierno de Michoacán brindará todo su apoyo a la Universidad Michoacana. A las dificultades que tenía la Secretaría, por supuesto en este nuevo reto de la Universidad Michoacana tendrá que asumirse con esa responsabilidad para hacer frente a los temas diversos que viene nuestra facultad, uno de ellos es el tema de pensiones que se tiene que revisar, el tema salarial que es uno de los asuntos ahí pendientes, pero estoy seguro que hará un buen trabajo, el Gobierno del Estado estará apoyando y respetando a la rectoría, nuestro gobernador ha sido muy claro en varias ocasiones que él, la Universidad, apoyará a lo que está a su alcance, a sus posibilidades y así lo ha hecho. Para cerrar este año de 2012, se lo otorgaron una cantidad de importantes recursos extraordinarios para que cerraran sin ningún problema, hasta el propio rector reconoció ese esfuerzo en la administración estatal. ¡Gracias!